Es posible, perdón, al castellano, mire, la carta de las Naciones Unidas dice, comienza, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Y en realidad, todas son relaciones interestatales. Existe la Chivitas Dei de San Agustín de Hipona y existe la utopía de Tomás Moro. El tema, son tres temas fundamentales. No estamos buscando un gobierno mundial en el sentido de las Naciones Unidas de ahora. Eso ya fracasó en su intento por la paz. Lo que hay que definir, ¿quiénes son los sujetos obligados? Los parlamentos, los bancos, las sociedades, las jurisdicciones, etcétera. Segundo, el tema de la exigibilidad. Derechos exigibles y justiciables. Y el cuarto, una, lo que usted llama, que en realidad eso sí, es la disolución de las soberanías, como los entendemos ahora, un impuesto mundial, que le dé a esa entidad, como quiera que la llamemos, es una especie de entidad galáctica, la fuerza suficiente. Yo soy un Estado, miembro, presidente del Concilio de la Seguranza, maestro. Y planteamos entonces justamente lo que usted está diciendo. La Organización Mundial de la Salud tiene recursos mínimos, mínimos, tanto económicos como políticos, para hacer frente a una pandemia como esta. Nuestra idea entonces era dotar de más poderes al Concilio de la Seguranza, que son artículos sexto y séptimo de la Carta, de modo que se pusiera al servicio de los pueblos para resolver sus problemas. Yo creo que esta construcción debe y puede hacerse, siempre y cuando identifiquemos a los actores, a los sujetos de este proceso. Por ejemplo, y termino, a escala muy pequeña, en la reunión de cambio climático que organizamos en México, en la ciudad de Cancún, le dimos un papel muy importante a las ciudades del mundo. Lo subnacional es fundamental en esto y a los parlamentos del mundo. Hay tantas instituciones internacionales que no sirven. En América Latina tenemos 103 instituciones latinoamericanas. Hay que fundir todo eso en un esquema distinto. Esa es la tarea de los pensadores como usted. Yo creo que usted está en el sentido en que apunta la humanidad. Para no hablar de la hazaña napoleónica, finalmente, como decía Hegel, Bonaparte es el espíritu de Europa a caballo. Él estaba por una nueva distribución del poder, pero destruyendo a las monarquías. Es decir, la Unión Soviética fue una utopía que falló. Esta tiene que ser una utopía democrática, exigible, judiciable y con actores múltiples, identificables. No sé si usted estaría de acuerdo con esto.